¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. El saludo grande para todos. Estamos arrancando un nuevo programa de 10 aquí en la pantalla de Canal U, llegando a todo Uruguay a través de las diferentes señales de cable, llegando al mundo entero a través de TV Vera durante 90 minutos. Vamos a estar hablando de fútbol, de deporte, hoy con la baja en el arranque de Florencia Sagasti, que sí estará en el próximo bloque en la nota central con el Gucci, hablando de todo este cantante que realmente la está rompiendo en nuestro país. Estaremos hablando de deporte, de su pasión de nacional, de Atenas y también de lo que es su vida personal y artística. Arrancamos a presentar el panel, comienzo por mi derecha. Jorge Pibel, ¿cómo anda? Buenas noches. Fabián, buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia. 4 millones de dólares, 2 millones de dólares. Cámara va, cámara viene. Estoy ahí con Pablito, que también me hace los gestos. La AUF, inoperante, un gobierno que se hace en los osos, tanto el gobierno central como el ministerio. Y como siempre nos olvidamos del buen hincha, del hincha como nosotros, que vamos al fútbol. Y hoy supuestamente ese campeonato especial, hoy está en duda o casi ni en duda, hoy no se juega. Como siempre, pierde el verdadero hincha de fútbol, el sano, el que va a ver un partido, un espectáculo y siempre es el que pierde. Me da la sensación que hoy vamos a hablar poco de fútbol, ¿no? Y mucho de este tema de la seguridad. El pasado día viernes hubo una asamblea en la AUF. Se suspendió el campeonato por tiempo indefinido. Muchos dicen que arranca el 20 de agosto, otros dicen que el 27. Hay muchos que piensan que se pueden tomar estos seis meses de transición para acomodar la cosa y arrancar en el año 2017. ¿Cómo le va? Darío Pipa Fregosi. Buenas noches. ¿Qué tal, Viude? Muy buenas noches para todos. El fin de semana pasado sirvió para que volviéramos a ver a Peñarol y a Nacional en una cancha de fútbol. En lo que tiene que ver con el conjunto tricolor, que cambió de técnico a partir de la asunción de Martín Lazarte, se vio nuevamente la buena propuesta que se daba de la mano de Gustavo Munúa. Un buen juego de Nacional para terminar con victoria 2 a 0 frente a Celta. En lo que tiene que ver con el conjunto carbonero, que sigue siendo dirigido por Da Silva, pero que tiene un plantel prácticamente que nuevo, creo que velocidad es la palabra que bien define este cambio que intenta proponer el entrenador. El año pasado, en el campeonato anterior, Peñarol integraba la fórmula de los superescarabajos. Esta vez intenta llegar a la fórmula 1. Creo que es una de las propuestas más importantes que intenta cambiar el poli ya para esta temporada. Muy bien. ¿Ya se enamoró de algún equipo usted? Porque usted enseguida se enamora, ve cuatro pasos seguidos y ya se piensa que ve al Barcelona. Todavía no. Pero está más para el lado de Peñarol que para el lado de Nacional, me parece, ¿no? No, no. Me parece que no estás escuchando bien lo que dije, porque dije que Nacional es el equipo que volvió a ser aquel que tiene un buen juego. Pero ya dijo que Peñarol es como el Fórmula 1, ya lo puso... No, no, no. Yo dije que Peñarol intenta ser un Fórmula 1 porque la velocidad creo que es lo más importante y a lo que apuesta cambiar Peñarol. Título rebuscado, si los hay, de Darío Fregosi para arrancar el programa. Luis Betarte, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. En cuanto al comienzo de la actividad, para decirlo de alguna manera, aquí en nuestro país, partidos amistosos de los equipos grandes, sí debo decir que vi un Nacional mucho más acoplado de inclusive que cuando lo dirigía a Munúa, es un equipo que sabe lo que quiere, está bien, tiene la base del año o de la temporada anterior y me parece que va a ser un equipo durísimo, 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 por lo menos en el campeonato uruguayo para ganarle. En cuanto a Peñarol, mucho más de lo mismo, ni escarabajo, ni ligero, ni rápido, para eso está la pista de atletismo. Creo que es absolutamente inoportuno muchos de los jugadores que ha traído Peñarol, excepto, y lo puedo decir hoy y lo voy a seguir recalcando, el jugador que el señor... Pibel, el señor Jorge, no le gustaba cuando jugaba en plaza el señor Dible, para mí es un jugador determinante en esta oncena y es el único que juega a algo y que está acorde con el fútbol moderno, lo de Peñarol, lamentable. Muy bien, el bloque de polémica realmente va a estar muy bueno, como buena está la camisa de Betarte, realmente muy linda, muchos colores tiene ahí en su casaca. Tengo asesores... Cambió la asesoría. Semanalmente la cambio de Betarte la asesoría. Un detalle antes de Donato, nunca vi un escarabajo en una pista de atletismo, y por ahí podríamos sentar... Sería pista de automovilismo, pero no lo quise interrumpir. Le voy a explicar algo, en una época hubo caballo-cross, escuche bien, no motocross, caballo-cross en una pista de cross de Colón. Ni nacido, ni nacido. 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 Escúcheme, frego, si usted no ha nacido todavía. No ha nacido todavía. Donato, que fue un pionero en esto de la seguridad en el fútbol, hace tres meses viene hablando de lo mismo. Ahora peligra, le arranca el campeonato, Donato. Quiero decir algo, la empresa dueña del fútbol uruguayo, este currito no le salió bien. Peñarol y Nacional fueron un desastre de concurrencia, no pegó, no hubo clásico y todavía tenemos un problema más grave. Se ve que hay una cometa, un currito, alguna cosita rara que alguno se quiere llevar, porque las cámaras en un momento costaron 5 millones de dólares y ahora hay una empresa que por 1.800 y hasta por 1.000 te la da. Alguien se quiere llevar un vuelto y así está envuelto el fútbol uruguayo. Sí, es raro el tema de las cámaras. Ayer, mejor dicho, el fin de semana pude escuchar a una nota que hizo Daniel Banchero en la transmisión de Tenfield y, bueno, hablaba de una empresa uruguaya que por 2.200.000 dólares coloca las cámaras con escaneo, lo que quiere el Ministerio del Interior, en el Parque Central, en el Estadio Centenario, en el Campeón del Siglo. Y, bueno, esta empresa está queriendo ahora quedarse con ese lugar para colocar las cámaras, porque se habla de un importe superior al doble de esos 2 millones de dólares. Tengo un mensaje, Pablo Alcántara, por 500.000 dólares. Le hace el triple con facciones y todo. Y revisa uno por uno. Ahí está. Los caché. Los caché. Hasta en los hogares después pone, de cada uno de los... Pero es raro, seguramente lo estaremos hablando más adelante, pero es todo muy extraño. Y con lo que pasó el domingo pasado en el Campeón del Siglo, no sé si el tema de las cámaras es la solución. No, eso está clarísimo, ¿no? Que con esto no es solo la solución. Ahora, ¿ustedes no desconfiarían de que estamos hablando de seguridad de las cámaras y de repente una turba de hinchas arremeten con la poca seguridad que hay en el fútbol? Como diciendo, esto se pudrió, ya no da más. Primero, no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Yo creo que acá hay un enfoque político. Es un trasfondo político, esto netamente político. ¿Con el agravante... ¿Político de la UF o político de...? No, no, político a nivel país. Utilizan al fútbol como chivo para esto, pero... No gana con esto, Jorge. Y los revueltosos ganan seguros. A ver, la empresa del fútbol, yo quiero creer que quiere que haya fútbol. Los dirigentes, y de algún lado tienen que sacar la plata. Los jugadores son capaces que los que menos se complican porque el sueldo lo cobran igual. No sé si lo van a cobrar igual si no hay fútbol. Lo cobrarían en teoría, pero si... Si no hay fútbol, si no recaudás... Está montado como para recaudar. Los que venimos al fútbol, no sabemos dónde está esa gente que supuestamente... Los relatores, los comentaristas, los vestuaristas, cobran. Y no creo, si no hay fútbol, ¿no te van a pagar? ¿Van a dar al seguro de paro, Donato? No sé cuál es tu situación, pero bueno. Yo diría al seguro de paro. Y los planteles también, ¿no? Que están haciendo un esfuerzo económico muy grande para contratar jugadores, contratar entrenadores. Vos fijate que tiene casi un millón y pico nacional. Un millón y pico, ¿no? Son seis millones de dólares que si no hay fútbol, ¿cómo hacen? Igual los sponsors, ¿no? No solo confío, sino que creo que no se va a llegar a tal extremo. Porque es impensado augurar seis meses sin fútbol en un país como el Uruguay. Alguna solución se va a encontrar. Alguien lo va a solucionar. De alguna manera se va a arreglar el tema. Pero fútbol lo va a ver. Será con un campeonato más corto. Yo no me quiero meter en la parte política, Fregozi, del país. No, yo no me estoy metiendo en la parte política. No, no me quiero meter en la parte política. Me estoy metiendo en la parte futbolística. Yo sí me meto. Yo sí me meto. Porque acá hay un trasfondo político. Aparte, solución total no se le va a encontrar. O sea, no me dejás terminar. No es una mentira eso. Que le vamos a encontrar una solución no se le va a encontrar. No, porque acá... Con cámara o sin cámara. Acá, sea este gobierno, otro gobierno, no importa el gobierno que esté, se le apilan los fondos para un lado, para el otro. Y resulta ser de que esto es una pizca nada más y que es una chimenea, es una fábrica sin chimenea, como lo es el fútbol, como lo es el deporte en definitiva. Y te digo, 5 millones de dólares, 2 millones de dólares para lo que se ha tirado en este gobierno, en lo anterior y todo lo demás. Aparte, en los pases siempre hay un... Pero, por favor. ...un porcentaje que... Estamos hablando que... ¿Qué hay de verdad que dice que esta empresa, la dueña del fútbol uruguayo, le conviene que no haya fútbol para no tener que pagarle a los equipos? Es un bolazo como... No, no, no. Lo escuché en la calle eso. Como muchas de las cosas que dice usted a veces, Donato, es un bolazo. Eso no te lo llevo. No, no, no. ¿A quién le conviene? A nadie le conviene. Después vamos a hablar del tema con la gente. No vayamos a ninguna empresa, vayamos a nosotros mismos. A nosotros no nos conviene que no haya fútbol. Ahora, Luis, ¿por qué la empresa esta tan importante en el fútbol uruguayo no los pone los cinco palos y después los cobra de a poco? Y vos sabés la que ha puesto, vos tenés idea la que ha puesto esta empresa. Pero para esa empresa es un vuelto. ¿Será un vuelto? Pero sería un vuelto, pero las cosas cambian. Usted con la plata de los demás es muy generoso, Donato. Usted con la parte de su patrón es la que la cuida, ¿eh? Tenemos que ir a los compactos que tenemos en este primer bloque. Más adelante vamos a hablar en el debate sobre el tema de la seguridad. Pero vamos a ver lo que pasó el fin de semana. El sábado por la tarde en el Parque Central Nacional hizo su estreno con su hinchada enfrentando al Celta de Vigo. Ligerito Nacional, ¿eh? Rapidito. Sí. Cuadro livianito, agarrando los toscos que tiene Peñarol arriba, que son medio tomoer. Y ha traído jugadores nacional y como me parece que en este partido se ganaron un lugar en la consideración del técnico tanto Barcia como Papelito Fernández, que siempre arrancan corriendo de atrás. Y me da la sensación que en el debut pueden llegar a ser titulares. Gran partido de Sebastián Fernández, gran partido de Kevin Ramírez. Muy buen partido de Brian Lozano, que en definitiva era el nuevo que arrancó de titular en la formación de Martín Lazarte. Nacional volvió a ser de buena tenencia de pelota, con velocidad de arriba. Más de lo mismo, pero en este caso a nivel positivo, tras la salida de Gustavo Munúa. Y creo que se marca claramente la inteligencia de Lazarte, que no vino para ratificar esa frase de cada maestro con su librito. No. Acá apostó a lo bueno que había hecho el anterior entrenador, como era Gustavo Munúa. Remarcó eso, arregló algunos detalles y se vio un buen juego nacional, más allá de que no hay que enfatizar mucho ni jugando bien ni jugando mal, porque son partidos de primera temporada. Ahora, Floquito, este equipito... Ojo, este equipo salió sexto en la Liga Española, jugó con muchos suplentes en la tarde del sábado. Ahora, yo te quiero decir algo. ¿Otra vez con lo de la pretemporada? Peñarón jugó el domingo con un equipo que Peñarón supuestamente jugaba el 6 de agosto, el 6 de agosto, y ellos debutan el 20 de agosto y otra vez con la pretemporada. Y le ganaron, le ganaron bien. ¿De qué vamos a hablar? ¿Y el otro cuadro no? Sí, claro, claro. ¿Y cómo es el tema? Ninguno de los dos estaba cerca de la altura máxima a la que pueden llegar, ni nacional ni celta. No te entendí. Que ninguno de los dos estaba muy cerca del máximo que pueden mostrar en el campeonato oficial. Ni nacional ni celta, que todavía va a empezar aún más tarde el campeonato en España, si es que el campeonato uruguayo empieza como está previsto el 6 de agosto. Ahora, menos mal que no hubo clásico uruguayo, sino nacional se lo comía a Peñarón. Yo no sé si se lo comía o no, los clásicos son clásicos y no es una frase repetida. Eso es otro tema, yo no creo en esa cosa. No, a nivel mirando los juegos, si no vetarte los dos partidos. Mirando los juegos, mirando los juegos. Nacional golo, Peñarón. Hay dos partidos iguales nunca. Yo he visto jugar gente muy bien. Hablando de nacional, la hinchada nacional le reconoció a Polenta la opción de quedarse, porque Polenta perfectamente podía haber elegido irse a River de Argentina. Se quedó. Pero no está claro todavía. ¿Y qué opción si River le contrató a otro zaguero? No, no, pero en su momento Polenta fue el que dijo que se quería quedar. ¿Y cómo iba a decir si cobraba menos en River de Argentina que en Nacional? Bueno, pero muchas veces Alonso se fue, cobraba menos que en Nacional. Un dirigente de Nacional le dijo a Lazarte, ojo, que no está claro si se queda Polenta, porque Nacional está precisando plata para pagarle al plantel. Y si viene una oferta de último momento, bien lo dijo Polenta, si es para ayudar a Nacional, me voy. El tema de Polenta se cerró cuando River... Polenta se va a ir, si está la guita. Me he comido tantas cosas de tarde, una pastilla mala, una pastilla menos... A ver, estamos obviando el detalle de que River incorporó un zaguero y el mismo es extranjero. Se cerró el cupo de extranjero para llegar a River. A River no se va. Aparte trajo un buen zaguero. Y muy buen zaguero, eh. Sí, sí, muy buen zaguero. Vamos a ver lo que fue el partido entre Peñarol y Deportivo de La Coruña, en la tarde del domingo en el estadio campeón del siglo. El primer tiempo según Fregosi espectacular. Ah, los primeros tiempos son espectacular. Después los cambios, viste. Porque él mira mucho televisión. No, yo lo que veo o lo que vi es que los goles del Deportivo de La Coruña fueron errores defensivos gruesos de Peñarol. Está bien, y el gol de... Otra vez en el segundo tiempo. El primer tiempo, repito, fue muy parecido. Llegamos una vez al arco. Por suerte estoy de acuerdo con Pibel, por suerte. Está faltando la gestación y por ende de ahí viene de la mano la definición. Está faltando la gestación, la definición. Ahora, Jorge, Peñarol no ganó. No ganó los dos partidos que jugó internacionalmente. O sea, y ya viene un campeonato. Pero a vos te parece que a Da Silva le importa. No, mirá que... No es lo más importante. La cara que tenía a Da Silva. Que pierda dos partidos más internacionales. Luis, hubo un zaguero brasileño que hacía tres días que estaba en el país. ¿Y qué tiene que ver? Pero no saben ni cómo se llama. ¿No es la camiseta de Peñarol, hermano? ¿No es la camiseta de Peñarol o no es la camiseta de...? Pero es fútbol esto, no es tenis. Jugás con diez tipos más a lado tuyo. ¿Y vos te crees que Da Silva lo puso? Porque el tipo no... Jorge, Jorge. Y no jugó mal aparte el brasileño. Te estoy diciendo que es un equipo casi nuevo. La gente que tiene los derechos del fútbol uruguayo le preguntó a Ruglio. Ruglio, ¿está bien, no? El dirigente. Nacho Ruglio. Ahí está. Le preguntaron por este zaguero. ¿Y sabés lo que dijo? Viene bárbaro si está entrenando en Brasil. Sí. Por eso lo pone. No, pero eso sí. Hay que hacerse a los compañeros. Nunca había jugado a Valdez. Pero el fútbol no es un juego ajedrez. El fútbol más o menos tenés claro que... Muy importante. El fútbol es un juego donde las sociedades importan mucho. La sociedad es especial. ¿Por qué todos ustedes, tantos mimos, con Peñarol? ¿Pero tantos mimos, no? Es mimos, mimos acá, mimos allá. Hizo 31 puntos en el campeonato pasado. Yo lo que veo con ustedes es muy contundente. Lo mató a Peñarol todo el campeonato pasado. Sí. Y cuando salió campeón Peñarol, ¡ah, Peñarol salió campeón! Pero son dos cosas diferentes. Una cosa que yo diga, que a mí no me gusta cómo juega y que para mí era espantoso. Y otra cosa que me ponga feliz porque sale campeón. Pero vos en esta etapa... Mi equipo que sea espantoso y que sea campeón. ¿Qué? Mi equipo, yo quiero que mi equipo sea espantoso y que sea campeón. No, eso ni que hablar. Eso ni que hablar. Yo también. Ahora, Luis, en esta etapa de preparación, vos tenés que poner todos sobre la balanza. Un equipo como la U de Chile que ya estaba arrancando el campeonato. Estos dos equipos españoles que ya vienen con otro rodaje. Y otro ritmo. Y aparte te hablan en gallego. Hoy Peñarol tiene cuántos jugadores nuevos que se están conociendo dentro de una cancha. El equipo cercano al que va a ser titular en Peñarol cuando arranque la Copa Sudamericana jugó 90 minutos. No hizo goles, pero tampoco recibió. Fue el que jugó el primer tiempo en Chile y el que jugó el primer tiempo el domingo pasado en el campeón del siglo. Se va a integrar a Alex Silva al lateral derecho. Yo tengo mi duda, si adelante no van a haber cambios. Y bueno, quizás por ahí salga mucho. Pero va a ser ahí ese equipo. Ese equipo no recibió goles. Le veo poco recorrido a Peñarol en la Copa Sudamericana. Si no, aprieta la clavija y pone un equipito más o menos pesado. Eso es otra historia. Muy livianito. Es un trabajo que se está haciendo para esa fecha. Ahora, decime una cosa. Vos como hincha Peñarol, estos jugadores mediocres que vinieron a Peñarol, ¿vos estás conforme? Son mediocres. Son jugadores de cuadro chico. Son jugadores de cuadro chico en un cuadro grande. ¿Quién te garantiza que pueden funcionar? Dible y Urruti han jugado muy bien por ahora, por ejemplo. Que discuta a Ángel Rodríguez y a Guzmán Pereira me parece un atrevimiento. Decime qué ganaron. Es un atrevimiento. Capaz que vos nunca lo viste. ¿Qué ganaron? ¿Qué campeonato ganaron? ¿De dónde vinieron? Dejen de venderle humo a la gente. Pongan jugadores de piso. Campeón sale uno solo. ¿Cuántas veces viste vos a Ángel Rodríguez, por ejemplo? No lo conozco personalmente. Hoy no anduvo Ángel Rodríguez o lo vi por debajo de lo que fue ese primer tiempo. Me hubo mucho. No, estábamos medio pasado. Un partito de amistoso tuvo poco. Los galleguitos también me arrimaron bastante. Y los galleguitos son pesados, son duros, son brutos. Estuvo lindo. Y la verdad, después el partido se puso dos a dos. Sí, sí. Con un gol en offside y con un pena que no fue. Es el trabajo que se está haciendo. Hay que decir las cosas como son. Un gol en offside y un pena que no fue. Pero Jorge, un cuadro grande tiene que sacar dos o tres goles de ventaja a un cuadro... ¿Estás hablando con un cuadro de la Liga Española? ¿Cuadro de la Liga Española? ¿Estos cuadros? Este peleó el descenso. Este peleó el descenso. Pero compite a otro nivel y otro ritmo que no competimos nosotros. Pero es Peñarol. Es Peñarol. No es Villavista. Pero es un Peñarol que se está armando. Este Peñarol se está armando. Pero escuchá, hace 15 años que se está armando Peñarol. No, porque va a ser campeón. De los 11 titulares que empezaron hay 6 o 7 que nunca habían pisado los aromos. ¿Cómo va a ser un Peñarol que se está armando adelante? Se va a venir el segmento del básquetbol con Fabio Tonello. Quiero saber cómo viene la Liga Uruguaya de ascenso. Parecía que Nacional tenía cerca el título. Vamos a ver si es así o si se le complicó en definitiva al equipo tricolor. La pausa y tras la misma ya volvemos con la nota central hoy con el Gucci aquí en D10. Seguimos con más D10 y en la mano de Carrasco Viajes les presentamos este nuevo bloque. Un bloque distinto, un bloque más musical con un invitado especial. Sí, en Tumadas en Deportivo en D10 estamos recibiendo a Gustavo Serafini que lo presento así. Poca gente lo conoce, ¿no? El Gucci. Cada vez más igual. ¿Sí? Cada vez más porque vos ya has hecho como es una fija que en todos lados le gusta quemarme. Gustavo Serafini. Pero sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias por invitarme y por haber hecho el trámite correspondiente para que Cocoa también esté entre nosotros que está recibiendo mimos por ahí. Está muy cómodo. Sí. Muy cómodo. Bueno, Gucci, la idea es hablar un poco de tu trayectoria, de la música, del deporte. Poca, qué raro hablar de mi trayectoria. Estás muy involucrado, ¿no? con lo que es el deporte, el básquetbol, el fútbol. con todo lo que se pueda. Bueno, hablando de esos dos deportes que son, creo que son muy pasionales, hoy, antes de hablar de cualquier cosa, estoy agradecido porque me han convocado para más de una campaña de no a la violencia. La última que me acuerdo fue de Montevideo Music Group y ahora se va a retomar. Entonces, yo como muchos sabrán soy confeso hincha nacional y de Atenas y en mi infancia, en mi juventud, era estar siempre en el relajo ahí con la gente de Atenas. Entonces, hoy poder haber dado un paso al costado y poder dar ese mensaje no a la violencia, para mí es importantísimo porque, como te decía, creo que la pasión a veces nos hace olvidar de que son solo colores y, y bueno, y por suerte yo nunca me mandé una cagada que iba a jugar. Como si el relajo que quiere decir. Y no, pero yo me peleaba contra una pared, esa es la verdad. No me importaba, y estaba para el relajo, para las bombardas, inventar canciones, hacer banderas, pero si había, si había pelea, era, yo siempre hablo de... Tenemos compañeros. Llegó Cocoa. Llegó Cocoa. Venga Cocoa. Vos sabés que yo siempre hablo de que, de que, de que eso es un grave error, pero que nosotros los hinchas de Atenas, desde chicos, creo que es como que crecemos, teniendo la referencia de que la camiseta es como una, como una armadura. Yo veía una camiseta aguada y era, vos, era un enemigo, era terrible, era ver, no podía combinar los colores verde y rojo, por ejemplo. O sea, que lo de Rampla tampoco. No, no, era horrible. Rampla para mí era, claro, escoria, porque eran los colores aguados. Asociá, asociá. Este, es más, creo que uno de los dos cuadros tiene los colores por el otro. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí, creo que la historia es medio así. Este, y haber podido crecer, y haberme dado cuenta de, a tiempo. ¿Y es que te abriste cuando empezaste con el tema de la música? No, a mí me pasó, ¿sabes cuándo? Cuando murieron los dos muchachos de Aguada, los Rodrigos. Ajá. Ese día me di cuenta de que, de que yo no era parte de eso, que yo podía ser un revoltoso, podía ser, lo que sea, fascineroso llamar, que me encantan las canciones, pelearme, lo que sea, pero yo no soy un delincuente, yo nunca fui, yo fui criado de la mejor manera por mi familia, nunca tuve un arma en la mano, no eran mis valores. Y un día, bueno, crecí y me di cuenta de que... Ahora, ¿no pensás que ese hecho puntual que pasó con estos dos chicos de Aguada, también atrás de todo esto hay mucha, mucha droga? Yo qué sé, yo nunca probé un porro. ¿Por eso? ¿A eso iba? Yo no sé, igual creo que ese episodio fue tipo, vamos arriba a Nacional, no, Peñarón, ni siquiera fue de básquetbol. Creo que ellos salían de un entrenamiento, de un partido y pasaban la hinchada de Nacional o la de 25, no me acuerdo bien cómo fue, pero ni siquiera fue con los cuadros que estaban ahí, pasaron, no sé si fueron de Nacional o de 25. Pero no vinculás hoy la violencia con el gran consumo. Ah, es parte de todo, no sé, yo nací en Palermo donde siempre tuve todo a la mano y no sé qué gusto tiene el porro, te repito, nunca me agarré un pedo, nunca, no tomo alcohol yo, no tomo alcohol. Y por eso como con más razón me di cuenta que no era, yo no podía ser parte de eso. Y agradezco a la vida que pude darme cuenta antes de... Baja el micrófono, bajó el micrófono, cojó el micrófono. Cocúa. 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 Antes de, antes de mandarme alguna macana, ¿no? Porque de verdad, un día, un día me planteé que o iba, porque de verdad estaba ahí, o iba a terminar lastimando a alguien o alguien me iba a terminar lastimando a mí. Y en los bailes hoy ¿no hay esa cierta agresividad que se percata fuera del baile, suponete, por ejemplo? Mirá, me pasó ayer... ¿Tuviste novia? ¿No? Ah no, ayer tuviste algo de novia, algo de alguna cosa. no, no. No, mirá, ayer fui a Sudamérica y había un muchacho que además era como yo de gordo o más y más grande. Me sacaba dos cabezas, era como un urso. Y cada vez que me cruzó, me cruzó cuatro veces o cinco en la noche, me gritó, vamos a Estocolmo. Pero cada vez que me cruzaba después de la siguiente era más agresivo lo de a Estocolmo. Era... Provocativo, claro. Primero yo lo interpreté como, vos hay muchos hinchas de piñar, me dice, vamos al mancha, yo les hago así, yo les voy a mirar, ¿qué me importa? Pero este muchacho sentí que ayer me quería buscar y yo decía, vos, qué equivocado que está, ¿viste cuando decís? Hoy por hoy no entrás. Gucci, no, ni en pedo, Gucci 2000, dije, Gucci 98, no sé, dije vos, pobre tipo, dije. No pierdas tiempo, claro. Pá, pero absolutamente. Hoy en día... Como un tipo grande. Claro. A los guachos, los entiendo porque yo lo viví. Entonces, yo, por ejemplo, Magana me dice, vos, vamos a Piñarolo, por ejemplo, me dicen, ¿sabés qué es lo único vos? Vos sos un cras, sos el uno, no sé qué. Lo único malo que tenés. Lo único que sos vos, me dicen. ¿Y sabés qué les digo yo? Vos sos Peñarol, sí. ¿Sos feliz? Sí, soy feliz. Bueno, a mí es más que suficiente. Pá, ves que sos el uno, me dice, pero es que es así, hay que aprender que... Yo además, por ejemplo, tengo como una contradicción con el mensaje. Capaz que a alguno le cae mal. Pero yo soy pro de que hay que ir a la cancha y hay que putear. ¿Entendés? Porque de verdad creo que es la... La esencia. Vos no se puede perder. El día que empezás a la misa. Yo para mí es la terapia más barata de la cancha. Sí, hay de todo, ¿no? No, pero para mí hay que ir a putear. No esos que se ponen atrás del juez y empiezan a perseguirlo. Pero está bueno sacarte las ganas de... ¿Entendés? Ahora, tenemos que ser conscientes de que... Pip, pip, ¿terminó el partido? Ser descivilizado si hay que volver a la vida normal. Diferenciar también capaz, como decís, un insulto, una descarga verbal con... Con tirar algo. O que, claro, que terminen algo... por ejemplo, no. A mí no. Yo qué sé, yo no... Yo hoy veo de otra manera el deporte. Veo muy tranquilo, no canto las canciones, me concentro en el juego. ¿Martinas vas a verlo? Sí, sí, sí. ¿Ves? Sí, lo veo siempre en la cancha de telas en el mismo lugar. Siempre tengo mi lugar. ¿Estás como rada con Peñalol en la olímpica? Sí, y a Nacional voy también siempre. A la Colombes o a la... Bueno, a la que sea, en realidad. ¿Vas más al parque que al estadio? No, no, depende. Tengo impedimentos para las dos cosas. Bueno, ahora justo estamos en el metro, está en la B Atenas, pero cuando estaba en primera me pasaba que la... ¿Jocoa? Tranquilo, tranquilo. Me pasaba... Me pasaba que, por ejemplo, la liga empezaba siempre en septiembre, que es cuando empieza la zafra para nosotros trabajando con la banda. Y Nacional juega los fines de semana, que yo entre sábado y viernes, sábado y domingo tengo toques. Entonces, a veces se me complicaba mucho para ir a ver Atenas y a veces se me complicaba para Nacional porque cansancio. De hecho, un clásico no me pude levantar. Tuvimos, no sé si diez toques y al otro día, el domingo, clásico con la entrada en la mano, no pude ir. Vino mi padre, me tiró la puerta abajo y cuando me despertó le dije, señora, no siento las piernas y lo vi por la tele. Pero, gaje del oficio. Siempre que puedo voy a los dos. ¿Te parece un sueño esto que hoy por hoy estés identificado a Nacional o surge lo de Mayo Tricolor que te llamen para que cantes en el parque, que, bueno, seas un referente un poco de... Sí, vos ni en un millón de años me lo hubiese imaginado. Pero ni en un millón de años. Son cosas así. Hoy de mañana, hoy me desperté y me escribió un amigo de Nacional que es el que me llama para los Mayo Tricolor y me llamó que quiere hacer algo conmigo para los niños el día del niño Tricolor. Y para mí es fantástico. Es algo que lo hago con mucho gusto. Y sí, yo como hincha es algo... Yo logré cosas personales que mimos personales les llamo yo. Yo, por ejemplo, hablé con... Logré que saliera una remera de Nacional con el logo de los asesinos de sabor. Con esa movida de que yo, bueno, yo estoy colaborando en Atenas y está la remera de Atenas con mi logo. En Villa Teresa. En Villa Teresa, que tengo grandes amigos en Villa Teresa. Dije, bueno, no podés faltar la del bolso. Y hablé con... Bueno, con Aldo Villar y con la gente del Rincón del Hincha y salió una camiseta de Nacional con el logo de mi banda. Y ese tipo de cosas son para mí fantásticas. Pero hablando de eso, vos me decías de ser como referente. Yo digo, no me gusta hablar de... de un prócer o un... Pero por lo menos soy como una mascota. No, no, pero no es un referente. ¿Y en tu banda son todos de Nacional? No, no, no. Y no pasa nada. No, no pasa nada. Además ya saben que entra a trabajar acá que los mayos tricolores que hay que estar. Hay que ir, sí, sí. No, pero son muy profesionales los chiquilines. Y es divino. Y es divino. Para mí como hincha... Pero no solo eso. Me hice gran amigo de Iván Alonso, Chino Recoa, que es un ser de luz que vos... Yo... Ojalá lo conozcan. Bueno, Iván es mi hermano. Bueno, Colo Romero y Gaby Alves que yo gritaba a los goles cuando era así. Un día lo encuentro, estoy en un baile y veo mirá desigualito a Gaby Alves a tu amigo. Le digo a un amigo mío y se quedaron mirando todo. No, no mea que sos el Gaby Alves. Le digo... Ese día terminamos desayunando en la casa de Gaby Alves haciendo un asado. ¿Cómo está la piscina de Gaby Alves? Hermosa, hermosa. Bueno, me invitó al cumpleaños del hijo. He pasado... Me acuerdo que unos reyes pasé con el Gaby y su hijo y su familia. Y esas son cosas que yo no me hubiese imaginado ni en un millón de años. Yo, en la época del 98 tenía todos los pósters que programaban, no sé si lo puedo decir, pero la época de Nacional Pepsi y había póster de todos los colores. ¿Te acordás? De Nacional, de Sosita. Claro, esa gente era inalcanzable para mí. Y yo siempre marqué y remarqué en todos lados que a mí lo que me mataba del básquetbol es que era más face to face y conocer a los jugadores es otra cosa. Y hoy en día yo, por ejemplo, conocer a los jugadores de Nacional, un día, bueno, el día que salió el último campeonato de Nacional me llamó Iván que es el gran amigo de él y me invitó a festejar con ellos en una cena en un restaurante por sitio. Y ese día, imagínate, mis dos compinches, a mi hermano y a mi padre que es el gran responsable, ¿no? Pero llega un momento que no sé si decir lamentablemente porque es como que me di cuenta que no lo disfrutaba como lo tenía que disfrutar. Pero si te hace algo habitual porque te das cuenta que son gente normal como vos. Pero yo llevé a mi hermano y en un momento yo estaba hablando con Iván ahí, no sé qué. Llevé a Remera de los asesinos a vos para todos. Yo estaba, imagínate, pero ese era mi... Y de repente viene mi hermano me agarra el brazo y me dice Cera, me faltan solo fotos con Nicolo Romero. Estaba como un niño chico. Y sabes que es lo que lamento haber perdido eso porque se me volvió algo normal, algo cotidiano. Pero fui feliz de verlo, por ejemplo, mi hermano. Mi viejo. Mi viejo. Mi viejo es mi mano derecha, mi mejor amigo. Es parte de mi cuerpo. Uchi, discúlpame, pero yo sé esta pregunta que te voy a hacer seguro mucha gente o no sé si la está esperando pero mucha gente le interesaría saber porque vos viste cómo es la movida y cómo es la farándula y todo esto. ¿Estás en pareja? ¿Estuviste en pareja? No, estuve en pareja pero estoy solo, estoy soltero. ¿Cómo es el tema con las mujeres con vos? ¿A ver? ¿Cómo es el tema este? Yo sabés qué me pasa. Porque esto es lo que quiere saber la gente. Carvalho, atención Carvalho que está bien tarde. No, Carvalho es Carvalho. es el primero a enterarse de todo. No es un tema de Carvalho es un tema de tener sentido común de lo que quiere saber la gente. Me cuesta mucho. Acá voy a citar una frase de mi hermano de la vida el Tonga Tonga Reino. Estoy enfocado en mi carrera en mi trabajo y en lo que tengo que estar enfocado. Yo estuve dos años en pareja pensé que había encontrado a la persona ideal y me llevé una gran decepción. cuando hablo de excepción bueno este gesto yo creo que si mostramos este gesto bueno ya es una cosa mira cuando yo hablo de excepción no me refiero al concepto que tengo ahora de esa persona sino que yo me había hecho realmente muchos planes de vida muchos proyectos y la decepción fue eso a ver quizá ella ha desmoronado todo ¿se entiende? si si no es que te quiero decir vos esta es una hija de puta taco go no hablo más no hablo más de ella te amo ella sabe entonces entonces realmente hoy lo que me pasa es que le tengo mucho miedo a los amigos de campeón claro a los que te palmean porque se te arrima todo el mundo porque sos el Gucci y sin embargo vos sabés que no me atajo a eso trato de canalizar siempre positivo ¿y hay alguna mina que se te acerca porque sos el Gucci? eso nunca lo sabés pero hay de todo hay de todo como botica a mi me cuesta mucho me cuesta mucho creerle a la gente porque porque te vas haciendo así y porque hay que ser sincero pasé de ser un gordito cualquiera hace el Gucci 120 de sabor este entonces es bravo es bravo pero yo que sé llega un momento en que vos no podés estar todo el día en la defensión ay somos vulnerables yo trato de canalizar todo por el lado positivo vamos a hablar de los muchachos de los nuevos amigos ya me mole para que no quede como que solo quiero chupoñar y ponerla pero pero ¿entendés? claro y vos te escuchame una cosa este es un programa escuchame que la sinceridad tiene que primar ante cualquier otro tema porque si es lo que dice lo dice un argentino aplaudimos todos si, si, tal cual ¿no? no, pero es así yo me di cuenta lo que pasa tengo ejemplos para ponerte pero pero ¿qué pasa? mientras bueno, vos te acercás a mí porque va porque querés mostrar a tus amigos que sos amigo de Gucci y yo sabés con que me quedo con el cariño que vos me das por mostrarle a tus amigos que sos amigo mío ¿entendés? es el lado positivo y sí porque si no te volvés loco y con tus seguidores ¿cómo se trata? digo, también hablando ¿no? de cómo eras vos en caso de esto de que tenías a tus siglos los de nacional y también y hoy en día los tenés a tu par ¿cómo es tu trato también? ¿a tu trato? ¿tu relación con tus seguidores? y tenés más tenés más afinidad con algunos que otros este el otro día por ejemplo este ¿qué pasa? mi vida ahora va a mil por hora y tomó un rumbo que que yo no me esperaba y hay cosas que ahora se me hacen cotidianas pero que me hizo alejar de otras entonces por ejemplo hay dos muchachos que se tatuaron mi cara tres en realidad uno que era un músico mío agradecido no sé cuánto y después dos muchachos que apareció un día y me dijeron vos porque vos no sé cuánto hace dos días apareció uno que se tatuó el nombre de mi madre me lo mandó me lo mandó mi hermana muy fuerte mi hermana enojadísima porque claro porque mi mamá falleció este pero el botija le estaba explicando y le dice oh esto es un homenaje a tu hermano porque los valores que tiene que no sé cuánto mi hermana me dice vos Uchi que a mí que no se me aparezca que lo mato que mamá que no sé cuánto fuertísimo este y el otro día en un momento de paz que tuve en casa me acordé de esos muchachos y le escribí a los dos muchachos que le dije vos a pesar de que nos hablamos todos los días quiero decir más estoy muy agradecido después de un año ¿no? porque de verdad uno yo les decía vos están locos yo les agradezco de corazón ponete una G chiquita en algún lado la cara así enorme y uno me agarra y me dice Uchi vos no entendés no entendés nada ¿qué? no entiendo vos no entendés estás loco le digo me dice vos sos para mí símbolo de familia de amistad de hermandad de valores y ¿sabés qué le dije? hacelo más grande ya está entonces creo que eso son cosas son las cosas importantes que me van a quedar a mí después de todo esto cuando pase este momento ¿crees que pase este momento? no obvio que no no si querés me animo a cantar una noticia Uchi le contestan luego de la pausa Uchi ¿le parece? ¿cómo le está pasando? ¿bien? Sote ¿y cómo fue? y aparte Uchi colaboró con la producción porque trajo un tema para que investigue Donato que vamos a ver cómo viene el negocio si viene armado o no así que Donato va a investigar solamente si has hecho alguna moneda si no has hecho alguna moneda muy bien salud vamos una pausa enseguida venimos con más de 10 seguimos con más de 10 y seguimos con nuestro gran invitado Uchi hablando un poco de todo de deporte de música me encantó si sumamos ahora el panel a Donato que dice que viene bravo viene bravo Donato ya te lo advirtieron porque Andierte no traiciona ¿no? te fue Daniel Alejandro y trajimos ¿quién puede estar? no pero acabo no hay un Bernisi acabo de decir algo interesante fuera de cámara no salen los muchachos por ahí se dice que es por un tema económico ¿no? este que no tengo el tatuaje acá si hincha confeso a los muchachos sale caro en realidad sacar un conjunto carnaval y sacarlo bien como lo habían sacado pero acabo de decir algo interesante si fuera por mí yo lo sacaba a los muchachos la pregunta es Uchi sale caro sacar un conjunto carnaval ¿usted ha hecho una moneda como para decir si tengo que invertir invierto? no no o es canje digo tenés amigos no para hablar de carnaval si de carnaval no yo perdí el primer año yo salí dos años el primer año que salí perdí mucha plata mucha plata mucho trabajo mucho trabajo que he pegado con mucha gente y ¿por un tema personal? y mirá realmente no me imaginé que me iba a traer tantos problemas y y dije está esto me parece que el carnaval es un arte donde voy a lograr o puedo buscar que me conozca gente que no sabe de mí o que me vean en una faceta que la gente no me había visto claro pero viste que cualquiera pensó el guche va a ser el ridículo porque lo piensan aquellos de la movida igual igual me dio un papel de mierda el año anterior era un papel de mierda no 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 el papel de la mujer esa que tira al bebé no pero esto fue el segundo año ah no si si el primer año me dieron un papel que no estaba bueno y ahí no podías antes de lo que pasa es que yo no sabía yo era nuevito yo llegué así y dije vos a lo que me den este y el año siguiente les dije vos yo estoy para mal yo estoy todo bien pero claro cuando yo hacía de gorda coqueta mataba cuando hacía en la en la de que iban a votar aquella y la gente se cagaba de risa conmigo entonces le dije vos me junté con los técnicos me dice vos me dice bucheta este año salí de nuevo mirá yo salgo para salir campeón le dije y quiero que me den un papel o para jugar o sea para jugar de nueve yo no me voy a poner en la postura esa de los carnantes dice vos dame cuatro temas no no vamos arriba vamos a hacer reír yo voy a hacer reír a la gente le dije pero bueno y para qué está para todo le digo por ejemplo en un momento hacía de prostituta y me dice vos te vamos a hacer un vestidito no no le digo cortó un pedacito de tela tapame así taparrabo y arriba y cuando vieron que yo estaba para todo me dijo para Gucci pero vos cobras como una figura o porque viste que no porque es muy común que hoy por hoy no porque no hoy por hoy cobran cinco mil dólares seis mil dólares ocho mil dólares yo cobré ciento diez mil pesos claro pero por todo el carnaval todo el carnaval quiere decir que si hacías conjuntos o hacías ¿estás pensando en dedicarte al carnaval? no 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 pero a veces la gente cree que pero me parece que no es plata no 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 quiero no quiero menospreciar porque sé que hay gente que cobra menos pero pero la gente se piensa que es un mes y no es un mes son cinco meses de trabajo de viáticos de ir a ensayos de no sé lo que pasa a mí la cuenta me dio veinte mil pesos por mes o una cosa así Gucci Gucci y con todo el trabajo que perdí el primer año no no por eso te digo hay gente que cobra cinco seis siete y hay otros que cobran por tablado cuatro gambas por tablado no los muchachos es todo el mundo por sueldo claro está bien ahora vos volverías a salir sabiendo que has perdido mucha plata o no o te gustó ese ambiente entre la gente a mí me enamoró además yo soy camisetero yo me hice hincha de los muchachos no saldrías en otro conjunto que no sea un muchacho pinocho y no porque es nacional y soy camisetero y un conjunto nuevo que salga ponele no lo digo con respeto lo digo con respeto este yo que sea pinocho ahora yo no tengo relación pero pero lo felicito porque es el tipo que vive esto y vive para esto y nada y si tuvimos un encontronazo yo soy una persona muy radical y como te decía yo para mí las cosas son de una manera y un día pasaron unos unos muchachos de los cingaros y me gritaron disparate y no le digo al principio pero después me quedé grañando y yo tenía buena relación con pinocho entonces lo agarré en el ponteveco y justo estaba con los seis pingüinos y le digo le digo pino vení un segundo todo bien si vos mirá recién estábamos en el teatro de verano y uno de estos nabos me gritó un disparate me gustaría que les explique que tengo buena relación contigo que no estoy ni ahí con el carnaval que se es buena onda encima no sé ni quiénes son yo qué sé es para la mía Gucci perdoná no sé qué yo voy a hablar fue y los cagó a pedo vos no sé qué quién fue todos empezaron yo no yo no me llama y me dice no no por mis muchachos pongo la mano en el fuego anda la mierda vos también le dije ¿entendés? yo no tenía necesidad de inventar eso el Gucci es de irse a las manos porque sos un tipo grande no 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 pero si te putean y si te relajan no lo enterrarás de cabeza no no ya no ya no ¿por qué no? ¿te la aguantás? porque no existe porque creo que hay hay 10 o más soluciones antes de la violencia vos te podés pensar en el momento en un baile ponele que una loca te mire el loco se cruzó tanto medio mameli y tenés que encajarle un saque o sea no digo no no ¿qué querés decir? disculpame no sé un par de veces mirá un par de veces se me ha ido la ahí está eso eso no pero me pasó me pasó no porque es normal una cosa una cosa cuando vos te venés en peligro y tenés que defenderte un día me pasó con me pasó y además mirá me pasó dos veces mientras yo canto así mientras este momento de mi vida y después de eso me arrepentí me arrepentí las dos veces las dos veces me arrepentí muchísimo este porque de verdad creo que hay como te decía hay 10 caminos antes de llegar al piñe hay 10 caminos 10 caminos lo que capaz que te agarran en un mal día y en el camino 4 después que ya esté 4 pero para algún común que dicen que los que están en la movida tropical en la noche la gran mayoría son todos medios mafia o sea son medios pesaditos el que no le gusta mandan pim pam ¿es así o no? puede ser que sea pero en el caso mío ¿a quién te referís? mafia en el sentido a los dueños de los boliches no, no, no a los dueños de los conjuntos la gran mayoría en esa movida ¿no? no, acá sí, ¿no? no, yo tengo buena relación con todos pero no lo digo el cuchillo no, pero con todos no sé yo te voy a nombrar los que se me ocurren ahora Fabricio Mosquera se maneja solo es un crack Mariano Bermúdez es mi hermano y también se maneja solo Claudio Litera es el manager de la revancha y ahora de de Seba Torres fenómeno la familia goberna de los borinques sí, sí, sí excelente Diego Salomé Diego Salomé es un pan de Diego pero no hay boliches porque se han enquejado inclusive de algunos programas también que siempre llevan a los mismos conjuntos no hay boliches que siempre llevan a los mismos conjuntos y por ahí otro conjunto lo que pasa también va por un tema de que suena más en un momento claro ahora por ejemplo están sonando están sonando mucho Los Negroni no sé si conocen sí, sí, sí es una banda que suena ahora canta desafinado espectacular no, no, digo lo escucho por todos lados pero un tipo que no pega una nota a ver yo no soy amante soy del Borinquense Fuego Maracaibo Casino de la época de antes y ahí conocés a algún mafioso vos de esa época no, no te cagué el que no está en Cana está en Italia y el que no está muerto ah, no mientas donato no le dejo es otra época asustás a la gente y la gente que va a los bailes ya la gente no va al fútbol la verdad es que no vaya a los bailes ya que la gente se quede en la casa si, por favor para ir hablando un poquito ya también de tu carrera hoy en día fue cortito si tenés nuevos proyectos ¿cómo estás hoy en día? siempre, siempre tengo viste cuando decís ya está estoy riscoso y surgen nuevas cosas sí ahora saco el disco La Música es Música grabé con Rada con Nacer con el Chole La Abuela Coca con Ale Valvis Emiliano El Zurdo Mandrake Wolf no me quiero olvidar de nadie Lea Ben Sasson Guille Pelufo y Gabriel de la Santa ¿cuándo sale eso? ya hace dos meses tiene que salir en cualquier momento estoy me justo esta semana me junto con Montevideo Music Group que sale de la mano de ellos este y nada y eso creo que fue un un mimo a mi carrera creo que por más que capaz que suena mal que lo diga logré algo único logré algo único un disco único que sin precedentes además sin creo que nadie que haya hecho algo parecido creo capaz que me equivoco y soy atrevido una selección ahí ¿no? entonces este nada eso es algo también pensando en todas las cosas que fui logrando dije voy bueno a ver si esto sale dije a ver y y nada y salió empecé algo que fue una locura después fue un proyecto y después del proyecto hoy es una realidad está todo el disco grabado están mezclando los últimos dos temas en Argentina y y bueno falta esta reunión que he pedido con Dieguito de Montevideo Music Group y sale en un mes o dos sale el disco ¿y cuál es tu opinión hoy en día? que está bastante de moda ¿no? el otro lado de este tipo de musical para llamarlo cumbia cheta que como que pegó el boom y de repente ¿no? como que está no está espectacular yo qué sé yo no consumo no consumo y consumo yo soy como un fumador masivo eso eso que no como que se dice que vos ponés pasivo masivo eso que vos fumás y yo me la fumo de costado porque suenan en todos lados entonces yo te digo si vos me preguntás no es que me ponga a escuchar romba y mara más pero suenan en todas las radios en todas las teles yo lo felicito son para mí ¿tienes contacto con ellos? sí, con Agustín de Marama tengo muy buena onda está rompiendo el pibe este ¿no? sí, es que ese muchacho para mí no para más o sea a Uruguay no vuelve va a tener un programa o va a ser algo va a ser va a ser feliz en otro mundo ¿irías al bailando? si te convocaran no, ¿sabés qué me pasa? no, ni un pedo pero no por la parte estética te digo por la parte no, porque no me veo bailando no le voy a ganar a nadie yo qué sé pero ese pero a ver la moly moly la moly moly no podía bailar pero la moly moly es de ellos y era pero mañana te llama un productor te dice te voy a contar algo que no lo conté en ningún lado ahí está primicia a mí me encantaría por ejemplo así me dejan hablar después con los invitados a mí sí sí me encantaría conocer a Tinelli pero en un asado no era el programa como los Carlitos que van y se paran a ver si sacan la tele me parece una estupidez pero porque te interesa como persona te interesa como persona como empresario me parece el uno del mundo claro a mí no tiene pero si te convocara mañana no ahí no disculpá pero no a tocar al principio no pero me encantaría no si me llega a llamar como le pasó a Marama porque la hija es fanática de Marama o porque la hija es fanática del Gucci sería un honor para mí claro ¿entendés? pero no ir a a prenderme la teta vos sabés que hace muchos años de verdad pero me encantaría vos te juro que me encantaría compartirnos un asado con él para él ser hijo de puta si es bueno si es para mí es un crack para mí es un crack perdido yo hace muchos años vivía en Argentina y era muy común que los conjuntos uruguayos fueran a Argentina ¿qué pasa con el Gucci en Argentina? ¿no pega? ¿hay otros conjuntos? te cuento yo tuve una una reunión con Pelo Aprile que es para resumirles Pelo Aprile es una cosa nostra pero bueno Pelo Aprile es un es un es un loco que es el que ha escogido tiene un ojo clínico para decir esto es un éxito esto es un éxito fue el que eligió la guitarra de Lolo por ejemplo entre otros y creo que Circo Bill y bueno trabajó muchos años con Pablo Lescano con Fito Páez con todos los grosos de la música argentina vino a Uruguay y pidió para juntarse conmigo me tuve una reunión con él le mostré mi material y me dijo algo que yo ya tenía conceptuado en mi vida ¿qué pasa? no es con el Gucci ¿qué pasa con la plena uruguaya? la plena uruguaya es un es una formación de la plena puertorriqueña la plena puertorriqueña es un un estilo de tocar salsa por decirlo de una manera entonces ¿qué pasa? en Argentina funciona el rock la cumbia y hay un mercado de salsa que es muy chico entonces para los argentinos la plena uruguaya es salsa pero para el que escucha salsa la plena uruguaya no es salsa entonces nosotros yo siempre hablo de que estamos como en el purgatorio estamos en el medio somos tropical pero no somos la cumbia de chiqui chiqui paa mirá paa sí bueno que sano para la suerte es para la suerte la suerte entonces entonces creo que lo que pasa bien por mí uno fue acá pará que estén como peligénico acá ojo atrás ojo atrás entonces lo que lo que pasa con la plena en la Argentina es que ahora agarrás ese mercado y la juntás con pala o no porque después se entra a abrir no sé si en el norte argentino que hay chamamé o ese tipo de cosa pero sí yo qué sé el que anduvo ahí fue el Fata claro y anduvo bien hasta justo yo soy muy amigo del Fata que de hecho para mí es el el dios de la plena este y me dijo que hubo un antes y un después de la crisis de la tablita aquella que quedó el dólar uno a uno ahora vos fijate que si no pegó Lucas Hugo que en realidad fue todo un no pero es un tema es un tema es un tema cultural yo creo que por ejemplo la plena ya no la saben no la saben bailar pero vos tenés claro cuatro meses aparece un pasito nuevo en plena pero vos tenés claro que si vos apareces en lo de Pinelli explota está pero acá porque Lucas Hugo pegó acá es como yo el Gucci me dicen vos llegás a Argentina y matás pero a mí la gente me quiere que feo que suena decir la gente me quiere pero la gente de repente te banca o vamos a hablar de mí que horrible es hablar de mí no pero habla habla van a ser Julio Río pero dale no pero a más no quiero hablar como un jugador de fútbol en tercera persona tampoco para donar para no pero en mí por ejemplo en mi producto la gente comió o compró el Gucci porque es uruguayo uruguayo y soy medio fachatado y de repente mando un anda a cagar o algo así en vivo que soy un tarado pero ¿entendés? y por eso bancaron a la mole mole por decirte algo porque alguien argentino ponele Elías ¿no? Denis Denis Elías dijo que como que él ya había tocado su techo acá en el Uruguay y le gustaría porque creo que tenía unas conversaciones lo escuché en un reportaje irse a Estados Unidos o a algún lugar de esos porque él dijo que acá ya está tocó su techo no iba a ir más lejos ¿vos crees que el Gucci tocó su techo o por ahí puede dar algo más? no, no sé a mí por ejemplo me encantaría hacer una de las materias pendientes que tengo es hacer Gucci para niños ¿verdad? bueno, lo hizo Raba lo hizo Olfata claro yo te voy a ir a Raba para niños o atrás y me muero Raba es una cosa ¿te llevas bien con los niños? ¿sabes qué me pasa con los niños? me llaman mucha gente para cumpleaños infantiles pero mucha gente pero de repente soy como un héroe un superhéroe para niños pero cuando llego y me ven se acerco y lloran pasa lo mismo con Donato te voy a hacer una pregunta la última la última dos más dos más que parte en mi en mi otra experiencia igual no me sorprendiste pensé que iba a ser no, no porque tengo que cuidarme si no me rajan hoy tiene Guchi Guchi yo siempre digo a la gente que va al templo vos sos una persona que está pasando sin pena ni gloria por la vida ¿en qué te digo esto? los hijos ¿no es algo importante para vos? ¿no pensás ser padre a tu edad? porque ya sabes si no vas a ser abuelo ¿no? si, si y no no, no es así a los 40 que a sus abuelos hoy en día no hoy no yo tengo 31 Donato bueno pero digo mientras que generás lo gestás crece y todo ¿sabés que me pasó? que perdí todo cuando iba a hablar de decepción eso era yo sueño con tener un guchito es obvio pero pero no me gustaría tener un hijo yo por ejemplo no quiero citar a mi última pareja porque además hablo en general no sé hablo objetivamente pero pero una de las por ejemplo discusiones que yo tenía es que yo por ejemplo antes que antes que nada yo quería tener mi techo ¿para qué? para tener un hogar ¿por qué? porque yo crecí siendo nómade con mis padres mi padre viviendo con mi abuela y mi madre mudándose de lado a lado teniendo tres trabajos rompiendo ese culo ¿entendés? y yo quería aprovechar este momento para evitar esa esa primera esa manera de vivir la base quería ser ahí está para mí la base es el techo fue parte de los valores que me inculcaron fue primero techo y esa era una de las discusiones ¿por qué? porque mi última novia y yo aprendí a entenderlo la mujer es diferente que el hombre porque tiene un ciclo que llega a los 30 y empiezan a volverse loca nosotras a los 80 la podemos pasar a los 30 y empiezan a volverse loca y tener familia también podemos claro y bueno y ella me decía voy a cumplir 30 años tengo que tener un hijo tengo que tener un hijo tenemos que tener un hijo yo le decía oh claro ¿entendés? ¿por qué? porque yo pensaba en la casa yo pensaba en la casa y ella estaba pensando en su ciclo vital entonces bueno esa fue una de las cosas en las que no nos entendimos y bueno tanto así que hoy por ejemplo lo entiendo pero igual mantengo mi postura ¿no? ¿te la has vuelto a expresar? sí en un par de canales un par de veces me han bajado por una ascensora a mí y me he subido por otra a ella es el pregunto de la ignorancia es de para que te cuento una del Gucci la novia y otra de estoy en el teatro verano no, pará chiquita estoy en el teatro verano y se aparece todavía no habían dado las vedettes ganadoras se aparecen dos vedettes me dicen ¿sabés quién soy yo? no yo soy fulana tal me la presentó este el dueño de como se llama de los muchachos el Bala el Bela el Bela no, el Bela el Bela bueno, pará entonces, pará me dice salud me dice ¿sabés quién soy yo? no yo soy vedette pa, pa ¿sabés quién es aquella que está allá? no aquella es la mujer del Gucci y también está decime una cosa ¿quién puede ganar? ¿yo o ella? usted dijo una o la otra pará esta estaba linda pero la otra la del Gucci estaba 10 veces mejor le digo mirá aquella sin lugar a duda de hecho fue la que sacó premio como vedette te hago una pregunta sí yo cobro pero igual en este caso para vos no, pará yo te respondí y ella escuchá yo no te voy a cobrar nada no, no esa es madre no, no ¿influye algo? para vos por ejemplo en ese caso hablando de ese caso ¿influye que gane ella porque es la mujer de? sí, sí sí porque a ver ganó de hecho como mejor vedette está, pero puede ser por su no, porque la dijo que estuvo mejor Donato vos la habías elegido claro, pero porque tenía mejor cuerpo y la otra no estaba tan bien como para ganarse por mal que no la vi bailar pero uno va a la parte estética y física pero mira que antes la vedette eran con rollitos no, pero Rosa Luna ni que hablar lo que era por Dios pero no era la mujer del momento era la vedette del momento muy bien nos tenemos que ir vamos a cuando vuelvo cuando quiera cuando vuelvo y eso que no hay nada para comer si no no pasa nada nos tienen a pan y agua acá te da agua con gas te vamos a invitar al próximo evento que hagamos cuando las partusas que hacemos acá o por tres una cosa así que invitamos ¿te gusta la cinematografía? si, ¿son pobres conocidos? no no, no soy medio desastre la última ¿cómo ves a este nacional de las artes? ¿te gusta? yo dediqué un estado a eso no me gusta las artes ¿no? pero ya no, pero ya mirá como pienso yo ¿qué idea es que se quede en un lugar? no, yo qué sé mirá yo quiero que venga o JR o Hugo de Ló son a los que yo hoy le daría la chance tú acá el otro día a JR lo vamos a JR gran amigo ¿y qué pasa con las artes? ¿qué problema? pará te voy a decir yo el otro día dediqué un estado sí, ya vamos fue así a mí no me gusta las artes pero ahora que se arregló las artes lo voy a bancar a muerte vos, porque banqué a a Munúa a las artes pero decíle al hincha que está mirando ¿qué es lo que no te gusta de las artes? porque capaz que tenés suerte y lo rajan a mitad del campeonato no, no capaz que tengo suerte y salimos campeones de todo claro lo mejor que puede ser las artes taparme la boca a mí yo como hincha nacional se lo voy a dar para adelante a las artes a las artes y al que arregle sí, pero si pierde tres partidos sos el primero a putearlo no, ahí estás equivocado odio a la gente que putea a los jugadores vos, al que si estás vistiendo la camiseta nacional imposible putearlo me pasó uno de los últimos partidos estábamos jugando como el culo perdimos las tres fechas contra los últimos de la tabla y atrás mío había unos enojadísimos con fuchiles pero antes que agarrar la pelota vos no ves que sos un tarado vos dejalo equivocarse le digo y además estoy en contra de putear vos tenés la camiseta nacional puesta para mí pero es que es así es lo que me parece que es como tiene que ser es como te digo a mí no me gustan las artes pero ojalá que me tape la boca lo mejor que puedo hacer es sacarme campeón de todo ¿te gustó Munoah? por un momento me gustó la idea que tuve creo que no se pudo llevar la idea fue muy buena pero el resultado fue desastroso hubo un momento sabe la plata que perdí con Nacional fue desastroso la estoy pagando todavía estoy pidiendo fijao para poder pagar la deuda hubo 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 un momento donde estábamos para todo donde realmente me hicieron notas y dije vos algo que me encanta es entendí yo lo critiqué mucho a Munoah al principio y después llegó un momento que yo entendí lo que el loco quería y el hincha de Nacional vos que cuadro sos Peñarol vos Liverpool mentira estos periodistas mienten todos todos mentirosos soy simpatizante de Nacional soy de Argentina hincha de River Plate de allá pero de acá Liverpool ¿por qué no fuiste a ver a Liverpool? vos al hincha de Nacional al hincha de Nacional le gusta el buen fútbol y busca siempre el buen fútbol yo ahora voy a la delgado por ejemplo a la tribuna delgado y si Nacional pierde me saco tres fotos si ganamos jugando mal me saco 20 y si ganamos como cuando ganamos 4 a 0 al defensor que parecía por el Barcelona me saqué 300 fotos entonces hay un tema hay un tema de que al hincha de Nacional le gusta el buen fútbol y Munúa quiso buscar eso y entonces eso yo lo respeto y en un momento se me juntó también que vino ¿te acuerdas el video que apareció de los jugadores en el túnel cantando la canción de la hinchada? hay que dejar la vida en la cancha entonces me parece que Nacional hoy tiene un plantel que está lleno de hinchas de Nacional de jugadores de hinchas de Nacional y eso es algo que en un cuadro grande vale y mucho ¿qué pasó? Cocoa ya nos vamos a raíz del partido contra Boca fue toda una debacle total pero si yo hago una análisis de todo el año está así que vamos afuera de todo terminamos todo mal pero no fue un año mal o horrible Peñarón salió campeón jugando horrible fue bajo el nivel general ¿entendés? pero está creo que ¿por qué se llama Cocoa? porque el año que salgo campeón con los muchachos mi personaje se llamaba Cocoa Pérez entonces justo me regalaron Cocoa salimos campeones Cocoa Pérez Mirá vos Uchi muchas gracias gracias a ustedes a Duque el año pasado de 10 de 10 la verdad disculpen si hablé mucho no lo entiendes hablar te hicimos terapia porque me fui a buscar la campeona y estaba durmiendo y yo voy a tirar un ratito que estoy hecho un perche te hicimos terapia y no te cobramos un sope vamos a una pausa no se muevan ahí quédense con nosotros ya venimos con más de 10 nuevo bloque de 10 aquí en la pantalla de canal hubo un momento del segmento de Donato investiga luego de lo que fue la entrevista central con el Gucci donde Donato hizo algunas preguntas realmente muy interesantes de la vida personal de la vida amorosa de este cantante estaba preocupado Donato usted por la no el periodismo muchas veces me considero un entrevistador un periodista a veces tenés que preguntarle cosas que por ética muchos no le preguntan pero que no le cae mal al entrevistado pero usted le preguntó antes de salir al aire si le molestaba que le pregunte sobre eso o no le iba a preguntar por su sexualidad y eso pero yo creo que iba a quedar muy evidente así que le pregunté solamente por si le gustaría ser padre y ese tipo de cosas que salieron en la nota muy bien véndame lo que vamos a ver aquí en D10 ahora bueno el tema del momento si la gente entendía que estaba bien que el fútbol uruguayo se parara seis meses ya que es un tiempo indeterminado no se sabe cuándo va a empezar el fútbol y bueno y ahí la gente le va a responder qué piensa la gente del fútbol aquí está por primera vez en D10 Donato hablando de la seguridad en el fútbol Plaza Fabini o Plaza del Entrevero un gran entrevero tiene el fútbol uruguayo no se sabe si va a empezar o no varios clubes le están diciendo a la Asociación Uruguaya de Fútbol que así es inviable y el campeonato no tendría que empezar este es un informe para D10 Donato investiga por Canal U para mí lo que estás diciendo es verdad me entendés todo lo que dijiste de verdad para mí que hay que aplicar todo eso para que después vuelva a ser fútbol de verdad o sea vos te adherís a que no se tendría que jugar el campeonato hasta que no estén las cosas claras exacto exacto para que sea fútbol de verdad y yo opino que en realidad se podría jugar como se viene jugando y se estuvo jugando hasta hoy en día o hasta el último campeonato pero obviamente hay que priorizar darle prioridad a lo que es la inseguridad y demás y bueno ver esos puntos a ver cómo cómo los tratan pero el fútbol tiene que seguir no hay seguridad para mí no hay seguridad porque hay tanto de Nacional como Peñarol y los equipos que tienen más o menos que sabemos que son los que arman problemas no soportan perder y no alientan y rompen el estadio mientras sigan rompiendo son 300 o 400 que los sacamos de las tres hinchadas que hay más o menos como Cerro Nacional y Peñarol y creo que se soluciona si los dirigentes quieren y se ponen todos de acuerdo y hacen lo que tienen que decir yo estoy de acuerdo con este ministerio hace años que tienen los medios económicos para poner cámaras porque vendés un jugador y ponés todas las cámaras ahora estamos hablando de que una cámara vale 40 mil dólares ¿de qué son las cámaras? ¿tá? todos los ómnibus tienen cámaras y que el transporte pasa que el software es caro y la rentificación de las cariperas también ¿no? eso es mentira el software no es caro atención Montevideo atención Uruguay atención D10 directo por Canal U acaba de tener una increíble propuesta este señor dice ¿qué? que los software esos millonarios que valen que se pagan porque se pagan en los ómnibus hay cámaras que graban las 24 horas y Kutsa no tiene problema te estoy dando un ejemplo cámaras de video hay por todos lados espectáculos deportivos privados tiene que haber policía dentro de la cancha tiene que haber para defender a las familias no para poner presión a los equipos que a ver por qué no ponen dinero para esto o para lo otro y mirá no tengo mucha idea ahora del fútbol pero creo que para mí juegan bien yo que sé y depende supuestamente habían prometido que iban a poner las cámaras entonces si prometen después nos pueden hacer totalmente lo contrario no sé para mí lo mejor que pueden hacer es tratar de pedir la ayuda a la FIFA que bastante dinero tienen y para ello debe ser una bicoca y poner las cámaras nada más no yo la verdad creo que el fútbol uruguayo esté parado 6 meses es no no beneficia ni al espectáculo que es ni a los jugadores porque a ver en el primer mundo ningún cuadro de fútbol uruguayo está parado 6 meses y creo que está mal organizado Morena ¿qué pensás vos de que esté 6 meses el fútbol parado Morena? yo siempre digo hay que caminar con cuidado ¿y qué más? uno puede lastimarse ¿en serio? muy inteligente ¿verdad? bueno para irnos no hay palabras el informe de Donato tremendo impactante también las declaraciones de Morena hablando sobre la seguridad en el fútbol muy bueno lo de Donato y también lo de Pablo Alcántara en la edición ¿le gustó a usted lo de Donato o frego sí? que siempre es duro es crítico con nuestro compañero el trabajo de Donato correcto excelente el de Pablo Alcántara muy bien clarito y también saludar a Angie López que estuvo en cámaras Fabio Tonelo momento del básquet o la quien de 10 ¿cómo le va? buenas noches bien después de lo que vimos me va muy bien cuando Donato dice que los del fútbol son unos perros bueno ahí está un poco la demostración de Donato es bravo seguirla después de Donato me ha tocado ya algunos programas tratar de equilibrar un poco todo esto pero le tenemos fe yo creo que sí ¿cómo viene la Liga Uruguaya de Ascenso? Liga Uruguaya de Ascenso con novedades en definitiva porque este nacional líder no la está pasando nada bien tercera derrota consecutiva perdió con verde y rojo en el cerro luego una larga cae frente al equipo de la Rañaga es derrotado en Estocolmo nacional tiene que cambiar al extranjero a Deleque desgarrado había sido figura durante gran parte de este torneo ahora ya es recambio definitivo porque la recuperación que le va a llevar la lesión le permite llegar a los plazos reglamentarios que el campeonato ha propuesto entonces Federico Camilla como entrenador tiene que buscar una solución rápida ya el domingo llegó Benjamin Packett el extranjero que va a defender a nacional supuestamente de aquí hasta el final del torneo características totalmente diferentes no tiene nada que ver el tipo de juego de lo que hacía Deleque lo que puede hacer Ben Packett que es un muy buen valor pero con características totalmente diferentes no tiene juego interno tan pesado en ofensiva si tiene buena mano desde el perímetro jugando de frente al aro si se prende en defensa pero hay gran expectativa nacional a ver si en parte Benjamin Packett puede suplir lo muy bueno que hacía Deleque tanto en la cancha atrás como adelante nacional en problemas había perdido un solo juego en el torneo ahora lleva tres derrotas consecutivas se le acerca Atena se le acerca La Rañaga y ahí hay un pelotón que quieren clasificar entre los cuatro de arriba Jorge usted estuvo por alguna cancha esta semana lo vi muy activo estuve complicado te pido disculpas Fabio que no nos vimos pero se le como que cambió el campeonato ¿no? hay otro campeonato nuevo? yo creo que no va a cambiar el pelotón que juega por la clasificación nacional a pesar de este mal momento sigue líder y difícil que lo alcancen Atenas y La Rañaga firmes y apuntalados en ese segundo y tercer puesto y ahora está en disputa ese cuarto lugar de clasificación que son los cuatro arriba los que van a definir los tres ascensos ahí están Bohemios Estocolmo y Tabaré muy parejo realmente va a ser un cierre de campeonato con esos tres equipos intentando alcanzar esa cuarta ubicación siempre y cuando no se caigan Atenas y La Rañaga y por supuesto lo de Nacional y abajo en la tabla de abajo en definitiva respira hondo 25 de agosto encuentra un par de victorias consecutivas hubo recambio extranjero llegó Justin Dobbins y ha aportado mucho hubo cambio de entrenador el experiente Javier Espíndola ha tomado el equipo de Villa Dolores y trata de orientarlo por lo menos para que safe las últimas posiciones sigue complicado el igual mundial sigue complicado también el equipo Montevideo 25 respira pero no se puede distraer Marnes el otro que está en ese pelotón de abajo y ya hay dos puntos de diferencia entre lo que es Capitol Miramar verde rojo o sea que es una tabla que todavía puede dar alguna sorpresa pero sigue siendo un campeonato algunas noches con buen marco de público algunas noches con no tantos espectadores en las tribunas muchísimo frío muchísimo frío en todas las canchas y realmente los hinchas que pasan por boletería y acompañan sus equipos tanto cuando son locales como cuando juegan de visita hay que hacerles un monumento habría que ver si con esta noche se podría transmitir algún partido más yo me quedé con el triunfo de La Rañaga me gustó el básquetbol que desplegó La Rañaga en la cancha de Welcome bueno realmente fue un partido interesante de ver porque ya Nacional no tenía el extranjero de Alec que Nacional pierde con La Rañaga sin extranjero Nacional pierde con Estocolmo sin extranjero o sea que tanto Larra como Estocolmo aprovecharon justamente la baja de un foráneo Nacional para sumar ese punto pero coincido contigo me gusta mucho el básquetbol que despliega La Rañaga creo que con Nacional por algo están ahí arriba los dos y Atenas también por algo está ahí arriba son los equipos que muestran más son más vistosos y justifican ir a verlos capaz pagar una entrada y estar 40 minutos de básquetbol vistoso inteligente lo que plantea Martín Freeman en Atenas lo que plantea Gonzalo Fernández como entrenador de Larra y lo que venía haciendo hasta este momento complicado Nacional con Federico Camiña Ahora disculpame cambiando un poquito el tema de rumbo de lo que estás explicando te escuché en la radio que en el partido de Nacional y Estocolmo habían aproximadamente 500 personas no es poca cosa no es poca cosa por el frío por las inclemencias bueno capaz que un poco yo decía eso recién basado justamente que hemos tenido noches con muy buen marco de público y noches que a veces va hacia 100 personas en las tribunas porque el frío corre a mucha gente y según el partido y según el partido sin duda que Nacional Estocolmo fue de los partidos más atractivos de la semana veremos si Nacional repunta se estabiliza en esa primera posición si Atenas y Larrañada confirman en las últimas fechas la clasificación la expectativa por el cuarto lugar y la tabla abajo todavía puede deparar algunas sorpresitas ¿qué tiene entre manos usted yo tengo acá el último ejemplar de la revista Mundo Basket que si sos amante del básquetbol no podés perderte jueves tras jueves esta revista que como vemos en la tapa está el enano Martínez con su flamante incorporación con la camiseta de Gois y bueno y adentro tenés información de todo tipo uno de los que escribe acá es nuestro compañero Fabio Tonelo y después tenés desde formativas desde básquetbol de veteranos básquetbol universitario básquetbol femenino Ligas Amateur muy bueno Ligas Amateur el 3x3 que también está haciendo furor año tras año hay un sinfín de equipos que están luchando y compitiendo en todo el país así que no te olvides todos los jueves por suscripción o en los kioscos Mundo Basket la revista que revolucionó el básquetbol en el Uruguay muy bien impecable anda muy bien como locutor es un poco el perfil que me está encontrando acá la producción yo creo que si en la radio los comentarios de la revista de la gente de básquetbol yo que estoy todas las noches por todas las canchas son positivos pero 100% no hay una sola persona hasta el momento que haya leído una o todas las revistas que las tenga y las colecciones realmente todo el mundo está muy contento con la calidad de lo que es Mundo Basket y le gustó a Donato que es el crítico número uno de todo así que imagínese cómo será el nivel de la revista Mundo Basket Fabio muchas gracias te esperamos el martes que viene arriba Fabio la pausa y volvemos para el último bloque de 10 tramo final de 10 momento de hablar de la final de la Copa Libertadores se jugó el partido de ida en Ecuador el pasado día miércoles empate uno a uno entre Atlético Nacional de Medellín y el conjunto de Independiente del Valle dirigido técnicamente por el uruguayo Pablo Repeto aquí está al tanto de la apertura para Atlético Nacional en la primera parte Berrío este muy buen jugador que tiene el conjunto de Medellín para poner el 0-1 como visitante Fregosi si marcaba la diferencia en ese momento cerca del final del primer tiempo para el equipo de Medellín tenía todo controlado en el complemento la verdad le costaba Independiente generar juego en la segunda etapa pero bueno llegó el empate en una acción inesperada puntual en esta pelota quieta que terminó con el gol de Arturo Mina el hombre que se va a transformar luego del partido del próximo miércoles el partido de mañana en nuevo jugador de River Argentino si faltaban 3 minutos para terminar el partido cuando apareció el tanto del zaguero definiendo ahí en el área enemiga más cerca del título nacional Pibel me gusta en realidad Independiente del Valle lo que le veo a la Nación de Medellín tiene de grandes problemas en el juego aéreo no es el primer partido que lo veo que que no no defiende bien pero el arquero dice usted o la última zona no 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 cuando digo el juego aéreo es todo todo el equipo defiende todo desde el arco que ahí en esa jugada uno ve que el arquero también duda y lo he visto en otros partidos también dentro de esta misma copa con serios problemas si para mi son los mejores puede ser el talón de aquí desde este equipo Armani como Ascona Betar ¿te quiere decir algo de esto de la Libertadores? no yo no quiero decir nada de lo de la Libertadores que me gustaría que ganara Independiente del Valle se dio vuelta con el otro día hinchaba por Boca yo no me doy vuelta Boca quedó afuera son dos cosas distintas y si quiero agradecer a la dirección de Radio El Espetador 810 por habernos permitido tener este nuevo ciclo de 10 en radio y un orgullo participar y con todos mis compañeros que estamos aquí también en la tele ¿no? si de lunes a viernes de 22 a 23 horas de 10 en radio en El Espectador 810 AM ayer arrancó y bueno estamos en forma diaria con toda la audiencia que es mucho ¿no? que tiene esta radio que llega a todo el país sin duda bueno obviamente me adhiero a las palabras de Luis y antes que nada quería manifestar el malestar que tuvo tanto el socio y butaquista de Peñarol como el socio y butaquista nacional por la no contemplación que tuvo la empresa que organizó este cuadrangular con los equipos españoles que los hicieron pagar entrada como cualquier hincha y son hinchas que son del bueno como lo dijimos al comienzo del programa el hincha sano el hincha que aporta al fútbol el hincha que constantemente está dejando dinero para que este fútbol tan al caído a veces pueda seguir subsistiendo y otra vez más se le pega al que más hace y al que más pone muy bien esta semana tenemos el viernes Peñarol Lanús el sábado está la despedida de Pacheco ¿no? ¿me deja decir algo después sobre el tema? sí, cómo no el sábado la despedida el Toni el estadio campeón del siglo y el domingo estará jugando Peñarol con Plaza Colonia en el Zupichi ¿sí Donato? no, quiero decir que esto es un gran rompecabezas creo que la empresa tuvo la mejor intención lamentablemente no se juntaron las partes para que estuvieran de acuerdo yo creo que bueno se van a tener que sentar en algún otro momento una de las patas falló sin lugar a dudas pero creo que la empresa tuvo una de las mejores intenciones no le salió y bueno espero que la empresa me tenga en cuenta si me quiere contratar para futuros proyectos a la vista la verdad el poco público que fue porque estábamos sábidos de ver un partido de fútbol aparte con dos equipos que juegan constantemente en la liga española y los estadios semi vacíos se quejaban de que la entrada era cara yo no tengo la idea porque ni siquiera puedo ir pero en el final Fregosi un detalle simplemente de los partidos estos que jugaron Nacional y Peñarol se hace muy difícil seducir a la gente con encuentros amistosos cuando no son equipos de gran nivel de gran renombre por ejemplo hace un par de temporadas vino el Atlético Madrid pero tiene otro nombre en España en lo que tiene que ver con la final de la Copa Libertadores ojalá el éxito acompañe a todos los uruguayos que están en Independiente del Valle pero solidez defensiva velocidad en ataque generación de juego y el hecho de ser local son muchas cosas que hacen que para mí el Atlético Nacional sea el gran favorito para quedarse mañana con la Libertadores soledad con la gente de recaudación del estadio campeón del siglo nuevamente hubo un nuevo atropello y si seguimos así ni en diciembre arranca el fútbol uruguayo y si seguimos así en un partido amistoso que pase esto ¿cuánto habrá que cambiar? un tema para tratar en los próximos programas el momento de los técnicos uruguayos Guillermo Almada se consideró campeón en Ecuador bueno repeto en la final de la Libertadores Alfredo Arias era el técnico de Melet que llegó a la final también del campeonato ecuatoriano siempre hay algún técnico uruguayo ahí cuando hay alguna definición importante nos vamos el reencuentro de ustedes será el próximo día martes a las 21 y 30 horas aquí en la pantalla de Canal U y recuerden que de lunes a viernes de 22 a 23 horas estamos en El Espectador un abrazo grande para todos nos reencontramos en 7 días ¡Gracias! 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 La piña llovió y otro pesado cayó.